3 de agosto del 2022 En Medellín, Colombia, un grupo de turistas se ven sorprendidos, debido a la presencia de un objeto, el cual se encontraba suspendido, sobre la ciudad, y era posible verlo con toda claridad. El misterioso visitante se desplazaba con una gran lentitud, lo que permitió que el testigo realizara una extraordinaria toma de este no identificado. En un momento observe lo que ocurre. Una aeronave cruza a una mayor distancia, pero en el área donde estaba situado el ovni. El avión en ese momento estaba realizando ya su descenso en el aeropuerto de Medellín, Enrique Olaya. A pesar de que el avión cruzaba por detrás a una mayor distancia, podemos ver el tamaño de este objeto, el cual debe ser grande. En cámara lenta, se aprecia el momento en el que ocurrió esto. En el acercamiento, podemos apreciar las características de este objeto, que permanecía casi inmóvil en el cielo. Al parecer, este mismo objeto se ha estado presentando en Medellín, y otros sitios de Colombia particularmente. Veamos. Lunes 27 de junio del 2022, el enorme objeto en forma de disco, se volvió a presentar de manera abierta, en la zona urbana de la ciudad de Medellín, en Colombia. El 10 de enero del 2022, residentes de Medellín, observaron el paso del visitante, que al igual que en el avistamiento del lunes 27 de junio del 2022, sobrevoló a muy baja altura. El 9 de abril de este año 2022, fue registrado cuando éste se desplazaba en un movimiento descendente sobre la ciudad de Medellín. El 31 de diciembre del 2021, a pesar de la espesa neblina que cubría a Medellín, se logró una toma extraordinaria, del misterioso disco, que en ocasiones, es captado estático en el cielo, y en otros momentos en movimiento.